Hola a todos, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de informática en ciclos formativos y en este vídeo voy a explicaros de manera breve cuáles son las diferencias entre JavaScript y jQuery. La primera de las diferencias es que jQuery está construido sobre JavaScript, ¿de acuerdo? Así que no son dos cosas diferentes, sino que digamos que para facilitar cierto tipo de operaciones se desarrolló sobre JavaScript jQuery. En segundo lugar y de manera muy resumida podemos hacer las siguientes diferencias, ¿vale? JavaScript es un lenguaje de programación y jQuery es un API construido sobre JavaScript. JavaScript se ha escrito en C, mientras que jQuery está escrito sobre JavaScript. En JavaScript debo de tener cuidado con las características propias de los navegadores, aunque cada vez menos que se van acostumbrando a adaptando al estándar, mientras que jQuery no tengo que preocuparme por esas diferencias porque está pensado para ser cross browser, ¿vale? Para funcionar en todos los tipos de navegadores y funcionar igual. En JavaScript necesito más líneas para conseguir lo mismo y jQuery me permite describir el mismo código, perdón, describir lo mismo, el mismo programa con mucho menos código y JavaScript sí que es cierto que tengo un acceso directo al DOM de los navegadores y en jQuery añado una capa encima de funcionalidad que puede hacer que pierda rendimiento, ¿vale? Y en cuanto a las diferencias más importantes, en cuanto a las diferencias de sintáctica, ¿vale? Y vemos ahí ejemplos de cómo se pondrían cosas en JavaScript y cómo sería en jQuery. Esto sería document.gente.lmbygid, y de la forma de obtener un elemento en JavaScript y esto sería como lo obtengo en jQuery. Como veis es mucho más corto. Esto sería cómo cambiar una propiedad CSS en JavaScript. Tengo que coger el elemento, acceder al atributo style y a font size para cambiarlo y simplemente con una sola línea podría hacerlo en jQuery. Selecciono el elemento, método CSS, propiedad y valor, ¿vale? Esto sería cómo hacer captura de eventos en jQuery de manera, perdón, en JavaScript. Selecciono el elemento, le añado un listener en click y una función o un evento y simplemente en jQuery en una sola línea puedo hacer todo eso, ¿de acuerdo? Así que como veis, aunque jQuery está construido con JavaScript, me permite desarrollar el mismo tipo de operaciones de manera mucho más corta. Y hasta aquí este vídeo sobre jQuery. Si estáis interesados en seguir aprendiendo sobre esta tecnología, podéis pulsar en el enlace que veis aquí.